Buenas, en este video les voy a hablar acerca de la configuración electrónica. La configuración electrónica no es otra cosa que la manera como se encuentran distribuidos los electrones en los diferentes niveles y sus niveles de energía dentro de un átomo determinado. Hay que cumplir algunas reglas que las vamos a ver en el transcurso de este video. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? Es la distribución de los electrones de un átomo en los orbitales de los diferentes niveles y sus niveles de energía. Los niveles de energía son 7. Y estos 7 niveles de energía corresponden a los 7 periodos de la tabla periódica como lo observamos en este gráfico. Este sería el nivel 1, el nivel 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, representan los periodos encontrados en la tabla periódica. Y estos representan la energía y el tamaño del orbital. Los subniveles de energía son 4 y se representan por las letras S, P, D y F. Y estos representan directa o indirectamente la energía y la forma del orbital. Entonces, en el orbital S vamos a encontrar máximo 2 electrones. En el orbital P vamos a encontrar máximo 6 electrones. En el orbital D vamos a encontrar máximo 10 electrones. Y en el orbital F vamos a encontrar máximo 14 electrones. De esta manera, nosotros vamos a poder realizar la configuración electrónica y vamos a identificar cómo se encuentran distribuidos los electrones dentro de un átomo determinado. Entonces, para poder conocer esto debemos identificar o conocer la regla mnemotécnica del diagrama de Möller. El diagrama de Möller es un método gráfico mnemotécnico para aprender la regla de Madelun. Es decir, cómo describir la configuración electrónica de un elemento químico. Entonces, vamos a observar aquí en el diagrama de Möller los 7 niveles de energía. Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a seguir configurando, haciendo la configuración electrónica de acuerdo a este orden. O sea, que el primero va a ser 1S2. Luego continuamos 2S2, 2PC y 3S2. Y así sucesivamente, hasta que continuemos el número total de electrones que tiene nuestro átomo que vamos a identificar. Estos son unos bloques que encontramos en la tabla periódica. Y de acuerdo a cómo termine la configuración electrónica, así nosotros vamos a ubicar o vamos a saber dónde se encuentra el átomo en el cual estamos trabajando. Si, por ejemplo, la configuración electrónica termina en S o en P, el elemento va a estar en el grupo A. Si, por ejemplo, termina en D o en F, va a ser un elemento del grupo B. Y de acuerdo a su periodo, vamos a conocer en qué periodo, cuál es su ubicación en la tabla periódica. Antes de continuar con los ejemplos, debemos conocer el principio de exclusión de Pauli. Este nos dice que puede haber máximo 12 electrones por orbital. Y estos deben tener espines diferentes. ¿Y cómo se representan? Ellos se van a representar por unas flechas que son antiparalelas. Y también debemos conocer el principio de máxima multiplicidad, también llamada la regla de Hohm. Y esta dice que los electrones deben ocupar la mayor cantidad de orbitales. Ya vamos a ver cada una de estas en qué consiste. Entonces, miremos la configuración electrónica del sodio. El sodio tiene, un número atómico es 11, o sea, tiene 11 protones. Y todos los átomos en estado puro, su carga es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que él debe tener también 11 electrones. Entonces, nosotros debemos ir buscando en el diagrama de Möller hasta dónde podemos llegar nosotros con los 11 electrones. Miremos cómo lo vamos a hacer paso a paso. Primero continuamos que, colocamos que 1s2, es nuestro primer nivel de energía. Luego continuamos con 2s2 y lo vamos colocando. Y aquí llevamos 4 electrones. Esto representa, el último número representa el número de electrones por orbital. Luego continuamos al orbital 2p6. Aquí ya tenemos 10 electrones, así que el próximo debe tener uno solo. Continuamos a 3s2. Aquí el orbital ese tiene 2 electrones. Pero si lo colocamos los 2 electrones acá, nos pasamos. Así que debemos colocar uno solo para que el átomo nos dé la configuración electrónica, nos dé 11. Entonces aquí contamos 2 más 2, 4, más 6, 10 y 1, 11. Aquí ya tenemos nuestra configuración electrónica. Pero debemos conocer el diagrama de los orbitales. Entonces el diagrama de los orbitales, nosotros nos dice, seguimos el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que en cada orbital molecular deben existir máximo 12 electrones y estos deben ser antiparalelos. Entonces los colocamos, los representamos con una flequita hacia arriba y una hacia abajo. El 2s2 de la misma manera. 2p6, entonces aquí aplicamos el principio de máxima multiplicidad o regla de Hohn. Entonces primero vamos a ir llenando los orbitales 1 a 1 y luego colocamos los antiparalelos si nos alcanza para todo. En el 3s nada más vamos a colocar un solo electrón. Así que aquí queda un electrón desapareado, sin su pareja. Entonces, ¿cuál es el periodo? Es el máximo nivel de energía. Entonces tenemos que mirar del primer número cuál es el mayor. El 3. Entonces quiere decir que este átomo que nosotros estamos buscando se encuentra en el periodo número 3. O sea, aquí en este lugar va a estar. Periodo número 3, en esta línea. Y para conocer el grupo, como termina en S, su grupo es el A. Y como tiene un solo electrón, va a estar en el grupo 1A. Entonces aquí tenemos la explicación. Si termina en S o en P, es del grupo A. Y si termina en D o en F, es del grupo B. Es de esta manera, nosotros ya podemos saber que nuestro átomo se encuentra ubicado en el periodo 3, en el 1. O sea, esta sería su ubicación. La ubicación del sodio. Miremos otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo nos piden calcular la configuración electrónica de Z igual 26, que es el hierro. Este es un poquitico más largo, entonces también seguimos de la misma manera. Continuamos con 1S2 en el diagrama de Moller. Lo colocamos 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Pero, como si colocamos 3D10, nos pasaríamos. Entonces colocamos 3D6. 3D6, ¿por qué? Contemos. 2 más 2, 4, más 6, 10. Más 4, más 10, más 20. Serían 6, 26. Entonces aquí ya nos da la configuración electrónica. Miremos el diagrama de los orbitales. Entonces el diagrama de los orbitales, en el 1S van dos electrones, en el 2S también. En el 2P6 continuamos de la misma manera. 3S2, 3P6, 4S2. Y en el 3D6, aquí tenemos que tener en cuenta el principio de máxima multiplicidad. Entonces primero llenamos todos con los electrones y continuamos. Bueno, ¿cuál es el periodo? El periodo es el máximo nivel de energía, el número más grande que nosotros observamos aquí. Que sería en este caso el número 4. Fíjense que no es el último. Es el número mayor de los primeros. Es el periodo. Quiere decir que mi átomo se encuentra en este periodo. Este periodo. Se encuentra en este lugar. Luego para conocer el grupo, termina en D. Quiere decir que se encuentra en este lugar. Se encuentra aquí, en este bloque. En el bloque D. O sea, ya sabemos que él se encuentra en el cuarto periodo. Y se encuentra en esta línea. Entonces ahora para saber en cuál es su ubicación exacta. Nosotros debemos sumar los electrones de los máximos niveles de energía. Entonces, de aquí en adelante tenemos que sumar los electrones. Serían dos electrones que hay acá. Y seis electrones. Eso me da ocho electrones. Entonces, él se va a encontrar en el grupo 8B. Como lo vemos aquí. Va a estar ubicado en este lugar. Exactamente. Esa va a ser la ubicación. Miremos otro ejemplo. Tenemos el bromo. Nos piden calcular Z35, que es el bromo. Entonces, vamos enseguida con el diagrama de Moller. 1S2, 2S2, 2P6. Vamos sumando. Aquí van 10. Aquí 3S2, 3P6, 4S2. Van 20. 3D10, van 30. Y luego viene 4P6. Pero vamos a colocar 5 porque si no nos pasamos un electrón. Miremos el diagrama de los orbitales ahora. Entonces van dos electrones. 2S. 2P6, 3S2. 3P6, ubicamos los 6 electrones. 4S2 también. En el 3D10. Aquí van ubicados 2 en cada orbital. 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí en estos 3 debemos distribuir los 5. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. De esa manera, ese sería el diagrama de los orbitales. Entonces miremos ahora cuál es el periodo máximo. Tenemos que el periodo máximo es 4. Es el número del primer número. 4. Entonces quiere decir que este elemento se encuentra en el periodo 4. Va a estar aquí en este periodo. 4. Adicionalmente, vamos a mirar el grupo. Termina en P. Termina en P. Entonces quiere decir que va a estar en el cuarto periodo en P. Aquí en este bloque. En este bloque. O sea, como termina en P, es el grupo A. Entonces, aquí debemos también sumar los electrones del máximo nivel de energía. En este caso es 4, el máximo nivel de energía. Entonces sumamos estos dos. Estos dos los sumamos. 4S2 y 4P5. Eso me da 7. 2 más 5, 7. Entonces va a estar en el grupo 7A. Entonces la ubicación de él va a ser este lugar de aquí. 7A. Y de esta manera, realizamos la primera parte de la configuración electrónica. Espero les haya servido el video. Muchas gracias por verlo.